Mis amigos en esta noche, completamente en vivo, hoy acompañados de saxofón y tonaloche, las nuevas voces del corrido, los dos carnales te entregan la siguiente melodía, lleva por nombre y se llama, se llama al estrés. Y en esta noche me quito el estrés, cuando contento, celebraremos porque las cosas salieron como quiero yo. Yo no me quejo, ni cuando pierdo, porque la vida pa' mi es un juego, me gusta vivirlo bono. Allá en el rancho me han de acompañar, buenos amigos son elegidos, con los dedos de la mano los puedo contar. No me descuido, cuido el camino, y pa'l trabajo no me echo pa' atrás, ante todo la humildad. En los lomos de un caballo, aventuras que en mi mente se quedaron, en el aire a veces me ven volando, avionetas es no, no me deja abajo. Mi pasada fue discreto, no me avergüenza decir de dónde vengo, con un whisky recuerdo a los viejos tiempos, mi apodo y mi nombre yo me lo reservo. Soy nacido allá en el pueblo, en San Pedrito y Juan. Ropa de marca y no es por presumir, hay ocasiones, que con guaraches de baqueta y de sombrero, no me gusta vestir, y un buen caballo, bien ensillado, acompañado de una gran mujer, que me guste y mi placer. Ya platiqué, pónganse a criticar, sé que hay envidias, pero se olvidan que se les puede ofrecer un paro, qué sé yo, no me da miedo, todo es un riesgo, y entre menos palabra, mejor, el tiempo se terminó. En el aire a veces me ven volando, avionetas es no, no me deja abajo. Mi pasada fue discreto, no me avergüenza decir de dónde vengo, con un whisky recuerdo a los viejos tiempos, mi apodo y mi nombre yo me lo reservo. Soy nacido allá en el pueblo.